Nuevamente agradecer y desearle mucho éxito en esta encomienda en la presidencia, gran responsabilidad, senadora Gabriela, cuente con nosotros, con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero sobre todo cuente con nosotros como aliadas. Darles, por supuesto, la bienvenida a quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos, sin duda, aliadas estratégicas en áreas que trascienden y que tienen impacto directo en la vida de las mujeres. En este caso, usted como titular del área de prevención, la prevención, como lo hemos manifestado en la Comisión de Igualdad, es el punto donde debemos de trabajar. Sensibilizar, creo yo, y que conozca sensibilizar a los hombres, a los encargados de las imparticiones de justicia, a quienes toman decisiones, a los compañeros que hoy forman parte de los órganos legislativos, es la tarea. Dejemos o debemos de dejar de ver el tema de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes, como un tema sólo de mujeres. Creo yo que esta es una agenda nacional que debiéramos estar encauzando todos. Celebro, por supuesto, que hoy nos acompañen el senador Rafael, el senador Fossi, porque seguramente estas experiencias de escucharnos y de escuchar esta información que ustedes tan amablemente nos han compartido, abonará a la sensibilización y a la visibilización, que es lo que necesitamos. También saludo con mucho respeto a la titular de la CONAVIM. Quiero compartirles que en Puebla, yo soy del estado de Puebla y como titular del Instituto Poblando de las Mujeres, pues tuve mucha visión y mucho acercamiento de lo que implica la violencia contra las mujeres y las niñas. Escucho, usted tocó tres puntos importantes, que son los delitos de feminicidio, explotación sexual y desaparecidas. Y veo que de manera constante está usted mencionando estados donde se refleja de manera muy puntual el alto índice de estos delitos. Como primer punto, presidenta, a mí me gustaría retomar el trabajo que hizo la senadora Marta Guerrero como presidenta, a quien por supuesto también le damos todo el reconocimiento durante su gestión. Hubo una época de pandemia que detuvo la posibilidad de reunirnos, pero yo creo que puso en la mesa algunos temas que me parece de lo más trascendentes. Ojalá podamos reunirnos con quienes toman decisiones, porque esta causa, y usted lo sabe perfectamente, bien. Cuando no están sentados los autoridades, los presidentes municipales, los gobernadores, pues podemos nosotros hacer mucho, pero los resultados son poco eficientes. Y a mí me gustaría preguntarle, si me permite a Tania, a la maestra Tania, este porcentaje que usted… está usted mencionando estas campañas que usted realiza. Yo tengo una pregunta muy puntual. ¿Qué presupuesto del total que maneja la Secretaría de Seguridad destinan ustedes a su área, al tema de prevención? Pero sobre todo… y esto es un tema que me gustaría saber. Del total de los elementos de la Guardia Nacional, ¿qué porcentaje de estos elementos está capacitado para atender y para ser como primeros respondientes y atención, están capacitados y sensibilizados o tienen alguna capacitación en temas de atención a delitos contra las mujeres? Porque generalmente las dependencias, todos los estados de todos los partidos siempre dicen en cómo vamos a erradicar, vamos a capacitarlos para que se sensibilicen y no sabemos en qué termina esa capacitación, no sabemos al final del día cómo se atiende a los delitos. Y además de ello, me gustaría también preguntarle en este sentido, aparte de la capacitación, en qué otras acciones ustedes están realizando para incidir de manera directa en el conocimiento que puedan tener en los protocolos de atención que usted mencionó al inicio. Me parece de verdad muy importante que estén focalizando el trabajo conjunto. Por ejemplo, mencionaban el Estado de Sonora. Creo que es algo muy importante. Ojalá se pudiera replicar en otros estados, como lo es los estados que ustedes mencionaron. El Estado de México está no solo en el tema de desapariciones, sino también en los delitos de feminicidio. En la Ciudad de México, y no escuché Zacatecas, por supuesto, Veracruz. Yo creo que tenemos que atender a la fealdad de los números y a los porcentajes. Y de ahí nosotros tomar decisiones. Porque pasa mucho que cuando se sientan autoridades en la mesa, pensamos que es la responsabilidad de ustedes poder eliminar o incidir de manera directa en que ya no existan los feminicidios. Lamentablemente es un trabajo que se tiene que realizar en sociedad y con todas las autoridades involucradas. Para la titular de la CUNAVIM, comentarle también que estamos muy interesados en saber este diagnóstico que usted está realizando y la implementación del Proigualdad. ¿Cómo se está usted coordinando con los titulares de las secretarías en las entidades federativas para dar la medición en los municipios que tienen decretada la alerta de género? Que son a nivel nacional muchísimos. Si pudiera compartirnos el número de municipios que tienen alerta y cómo lo están haciendo, porque nosotros en comisión recientemente trabajamos, se aprobó y modificamos la alerta de género. Este mecanismo que fue ejemplo a nivel internacional, pero que a mí me gustaría saber cómo se está caminando en esta parte, siendo usted el área responsable. Gracias, presidenta. Y nuevamente gracias y bienvenidas. Le damos la palabra al senador Rafael Espino.